Me deja como siempre cosas a mejorar, tuvimos un bache de 10-12 minutos en el primer tiempo en el cual hicimos una catarata de imprecisiones de control de pelota pero creo que hoy la defensa fue nuestro baluarte, fue lo que nos propusimos desde el principio desde que iniciamos esta preparación, así que después sabemos que cuando controlamos la pelota y a la velocidad que jugamos, marcamos lindos tries pero bueno, a mejorar esos 10-12 minutos de primer tiempo que cometimos muchas imprecisiones, no tantos penales, pero muchas imprecisiones de manejo que mantuvieran el control de la pelota, que sigan siendo muy verticales, muy incisivos a la hora de atacar y que si el espacio no estaba también tenemos el uso del pie de una manera de atacar y creo que eso lo hicimos bastante bien el segundo tiempo así que creo que me voy muy contento con lo que producimos y bueno, tenemos que descansar mucho para la semana que viene poder tener una gran semifinal así es, nosotros nos vamos a concentrar en lo nuestro en trabajar duro, en descansar y en recuperar a todos los jugadores tenemos algunos jugadores tocados, así que nos vamos a enfocar en eso y obviamente a preparar bien el partido para poder jugar buenos 80 minutos contra Olympia uốngChentina Gracias por vernos ¡Gracias!